¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy te traigo un nuevo video tutorial. En el presente video tutorial te voy a mostrar cómo insertar emojis de forma muy fácil y sencilla en una hoja de cálculo de Excel. Para ello presionamos esta combinación de teclas, la tecla Windows más el punto. Vamos a hacer una prueba con el teclado virtual y automáticamente, como puedes visualizar, tenemos los emojis aquí para poder seleccionar. Bien, ahora voy a utilizar mi teclado físico que tengo aquí, voy a cerrar este y presionamos Windows más el punto. Ahora sí podemos seleccionar alguno de estos, por ejemplo voy a elegir este y vamos a indicar aquí a modo de título, los tributos son. Aquí esto también se puede incrementar de tamaño, se puede cambiar el color, ahí en formato de texto. Vamos a insertar otro emoji, Windows más punto. Aquí tenemos otro emoji, podemos también utilizar el formato. Y finalmente agregamos otro emoji adicional, Windows más punto. Elegimos otro de estos. Copiamos formato. Bien, como puedes ver hemos insertado los emojis, los cuales se visualizan aquí en la barra de fórmulas y de esa forma puedes hacer una presentación más profesional utilizando emojis en una hoja de cálculo de Excel. Como siempre tutoriales simples, sencillos, de gran ayuda. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita que pronto estaremos subiendo más videos para todos ustedes.